Pero en definitiva, si haces un análisis del resultado para el gobierno de coalición, es un malísimo resultado. Muy malo, muy malo. Es decir, porque hacen una interpretación, han hecho una interpretación de determinados medios de comunicación, que esto le viene muy bien a Sánchez, porque así debilita, digamos, un poco la postura del señor Iglesias dentro del gobierno de coalición. Pero objetivamente, para el gobierno de coalición, las primeras elecciones a las que se enfrentan, después de, digamos, un poco de estos meses raros que hemos tenido a consecuencia de la pandemia, es un resultado desastroso. Desastroso, es decir, es el estancamiento... Eso ya ha perdido votos en ambos sitios. Por eso te digo, estancamiento y rebajo, y desaparición por completo en Galicia por parte de Podemos, y una representación mínima en el País Vasco.